Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continúa la recuperación del Cementerio Central Santa Luciana de Tuluá. El Cementerio Central es el más antiguo del municipio y desde hace varios años requería con urgencia de una adecuación para crear un ambiente tranquilo y seguro para las personas que visitan ese lugar. Desde la parroquia de San Bartolomé que lo administra, hemos dirigido nuestra mirada a este lugar y nos hemos empeñado en cambiarle la cara. Hemos comenzado sin duda por el sitio más importante del cementerio, como es la capilla, trabajo de enlucimiento de la misma. Asimismo, de la cripta de Osarios que está en la parte suterránea de la capilla, de la portada antigua del cementerio y de otros lugares que gradualmente estamos interviniendo con el fin de darles un enlucimiento y una mejor presentación. Aparte de las adecuaciones, se han trabajado en problemáticas como las basuras en el lugar y la seguridad del cementerio. Ha habido en el pasado diversas problemáticas que han suscitado las críticas o los comentarios de muchas personas en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con la higiene o la salubridad. Sin embargo, en lo que corresponde a la parte interna o interior del cementerio, esto se ha venido trabajando positivamente. Es importante invitar a los vecinos o a los tulueños que habitan alrededor del cementerio para que las basuras que colocan no las pongan en los andenes del cementerio. No solamente porque lo afean, sino porque contribuyen a la contaminación. Las basuras de ahora ya no son propias del cementerio. Otras las situaciones a resolver son los felinos que residen en el lugar. Se ha oficiado a la entidad respectiva del municipio el tema de los gatos para que los encargados o las autoridades respectivas tomen las medidas que vayan en bien de la protección de estos animalitos. Ya sabemos que hay ciudadanos voluntarios que los cuidan, sin embargo, pues el cementerio no es el lugar más adecuado para ellos. De ahí que hago también la invitación para que a quienes competan en el municipio o entidades que tengan esa responsabilidad del cuidado y protección de los animales para que se diseñe un plan de trabajo al respecto. Además, continúan las campañas para el control y erradicación de los caracoles africanos.